Me doy gracias a Dios por ponerte en mi camino Por permitirme ver la luz más allá de la oscuridad Por observar cuando te sonríes Acariciarte, abrigarte cuando en las noches frío te da Por extrañarte si no estás, acompañarte en soledad Decirte un nombre si te vas, maravillarme Hijo mío, eres mi razón Eres melodía hecha por el viento, eres mi canción Hijo mío, eres la extensión De mi vida eres poesía, eres mi ilusión Eres todo para mí Eres mi corazón Le doy gracias a Dios porque estás en este mundo Por la salud de tu madre y nuestra integridad familiar Por el tiempo que estoy contigo Por tenerte, quererte, amarte y por mucho más Por extrañarte si no estás, acompañarte en soledad Decirte un nombre si te vas, maravillarme Hijo mío, eres mi corazón Hijo mío, eres mi razón Eres melodía hecha por el viento, eres mi canción Hijo mío, eres mi canción Hijo mío, eres la extensión De mi vida eres poesía, eres mi ilusión Eres todo para mí Eres mi corazón Fue tu llegada la que dio luz a mi alma Cómo no creer en Dios Si me dio el corazón Me dio una esposa y un hijo Que me llenan de emoción Fue tu llegada la que dio luz a mi alma Con calma, vivo feliz La tengo a ella y te tengo a ti ¿Qué más yo puedo pedir? Fue tu llegada la que dio luz a mi alma Porque yo tengo una señora que me quiere y que me adora Y tengo un niño bonito que lo quiero ver ahora Y nos vamos de paseo Y formamos la rumba Atiéndeme Y es como un regalo que ha llegado Del cielo La continuación de mi vida Que sea cantante o marinero Que el destino lo decida Y es como un regalo que ha llegado Del cielo El sentir que te quiero Y el sentir que me quieres Que es dicha la mía Música Pensaste que Se me olvidó Las veces que lloré Cuando dijiste adiós Pensaste que No había rencor Pero que puedo hacer Si el amor que usted inventó Fue algo hermoso para mi Un paraíso Algo así Un sueño y nada Un sueño y nada Un cambio tu desesperada Que me decías que me amabas Aquel secreto en tu corazón Era otro amor que te mataba Vuelves a mi enamorada Como si no importara nada Dime que quieres de mi Quieres hacerme La misma jugada Música Pensaste que Se me olvidó Las veces que lloré Cuando dijiste adiós Pensaste que No había rencor Pero que puedo hacer Si el amor que usted inventó Fue algo hermoso para mi Un paraíso Algo así Un sueño y nada Un sueño y nada Un corazón que ha sido herido En la batalla del amor Solo puede dar olvido Para no guardar rencor Y entonces dime como hago Dime muchacha Dímelo Que harías tu en mi lugar Si fuera esta tu canción Música Cuando contigo herido No es tan fácil El cariño y el perdón Vuelves a llamarme Para herir mi corazón Cuando tu has sido herido No es tan fácil El cariño y el perdón Tú que te reíste Y me dejaste Quieres que todo sea Como antes Cuando tu has sido herido No es tan fácil El cariño y el perdón Y no, y no, y no, y no No vuelvo a caer Ahora que pude levantarme Cuando tu has sido herido No es tan fácil El cariño y el perdón Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Que me dieras esa parte Donde está tu corazón Cuando tu has sido herido No es tan fácil El cariño y el perdón Yo sé que no me quiere Algo entre manos tiene Pero ya sé La jugada Enamorada 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 de quien Si cuando me tuviste No me trataste bien Enamorada Enamorada de nada Si no me quieres Si no me amas Quieres hacerme la misma jugada Agua pasada Aléjate de mi contigo Ya no quiero nada Vete Aléjate Sé que los horóscopos no ayudan Y que las cartas disimulan Cuando pregunto por ti Sé que esto va a ser muy complicado Un giro de trescientos grados Pero todo sea por ti Ya sé que cada cual Tiene su precio Pero el mío está en tu pecho Desde el día que te vi Y sé que tienes confiscada mi alma Y donde empieza tu falda He marcado el porvenir Y sin tigui Mi día está enterrado Hasta los huesos del sofá Y cayendo más abajo Sin tigui Mi día está enterrado Y hasta encontrar la solución Parece complicado Sin tigui Mi día está enterrado Debajo de mi cualquier sitio Un vencido lento raro Sin tigui Mi día está enterrado Sí Inhabitable Y desolado Ya sé que colonizas mis orillas Y que mi séptima costilla Has fundado una ciudad Ya sé que cada cual Tiene su precio Pero el mío está en tu pecho Desde el día en que te vi Y sé que tienes confiscada mi alma Y donde empieza tu falda Y donde empieza tu falda He marcado el porvenir Y sin tigui Mi día está enterrado Hasta los huesos del sofá Y cayendo más abajo Sin tigui Mi día está enterrado Y hasta encontrar la solución Parece complicado Sin tigui Mi día está enterrado Debajo de mi cualquier sitio Un vencido lento raro Sin tigui Mi día está enterrado Sin tigui Inhabitable Y desolado Eh, 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 ah, ah, ah Y sin tigui Mi día está enterrado Hasta los huesos del sofá Y cayendo más abajo Y sin tigui Esto va a ser muy complicado Si no te tengo acá a mi lado Y sin tigui Mi día está enterrado Debajo de cualquier sitio Un vencido lento raro Y sin tigui Y sin tigui Inhabitable No me queda nada Queda un espacio vacío Sin tigui Que no se puede llenar Nada Si tú no estás conmigo Y no tengo nada No me queda nada Y no lo entiendo Sin tigui Sin tigui Nada Nada de nada Esa es mi mano Vi Atiende esto también Ja, 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 ja La que viene No me queda nada Esa es mi mano Y sin tigui Que no se puede llenar No me queda nada No me queda nada Y sin tigui Y sin tigui No me queda nada Y sin tigui A la que viene Si no se puede llenar Esa es mi mano Y sin tigui Va a ser muy complicado Dicen que por ser delgado me muevo y que bailo muy bien Pues yo soy el flaco, me dicen el flaco Que cuando se trata de mujeres lindas caigo muy bien Pues yo me arrebato, no me gusta el saco Tengo gente que me quiere, los amigos que me estiman Y mis hijos que caminan, gracias a Dios, a W papá, a mi mamá Cuanta felicidad, a mi me han dado Tengo gente que me envidia Y son más los que me estiman Y si al fin llego a la cima Voy con el blanco, voy con el negro Con el más pobre, con el más rico Yo soy el flaco, ese soy yo Dicen que por ser delgado me muevo y que bailo muy bien Pues yo soy el flaco, me dicen el flaco Que cuando se trata de mujeres lindas caigo muy bien Pues yo me arrebato Y no, 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 no me gusta el saco W Y cuando llego Se forma la rumba si me quedo Se pone bueno Porque es pura salsa lo que llevo Y cuando llego Alegría para el mundo entero Se pone bueno Hagan una bulla a mi pueblo salcero Y cuando llego Súbase a la silla y saque el pañuelo Se pone bueno Que mi swing es para el pueblo Y cuando llego Y si viene el aguacero Se pone bueno Agua que va a caer Ven y mojame Tengo salsa pa' que quieran Cada pueblo con su bandera Tengo salsa pa' que quieran Y pongale a la salsa el swing que quieran Tengo salsa pa' que quieran Loco, flaco, flaco, loco y todo a mi manera Tengo salsa pa' que quieran Acelera, acelera negro, acelera Tengo salsa pa' que quieran Chumba a la casera Chumba a la casera maquinolandera Tengo salsa pa' que quieran Quien no baile y cante Se va pa' afuera Tengo salsa pa' que quieran Que, 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 fue, que fue Tengo salsa pa' que quieran W La mano de mí Yo soy el flaco El que te pone a bailar sabroso Yo soy el flaco A la Dolores me rompe el coco Yo soy el flaco Flaco, tucu, tucu, flaco, tucu, flaco Yo soy el flaco Y atiéndeme mami, atiéndeme Yo soy el flaco Profesa fidelidad, alimentando su bello discurso con honestidad Con la mirada de virgen rosada sin morbo al andar Nunca de un hombre sentí celos que me hicieran sufrir Porque con sus mejores amigas siempre solía salir Nunca de un hombre sentí celos que me hicieran sufrir Porque con sus mejores amigas ella solía salir Y hoy estoy viviendo una pena, una triste condena de amor Por lo que vi, ayer cuando abrí yo la puerta todo estaba en silencio Y las cosas revueltas, caminé unos pasos, llegué hasta el cuarto Y cuando la vi, horizontal y desnuda sobre el lecho Que hasta ayer fue testigo del amor y el cariño que le brindaba Me sentí morir, sentí desfallecer cuando la vi tendida siendo el amor Con la vi tendida siendo el amor con otra mujer Y fue con una amiga y hasta ahora me preguntó cómo fue No puedo creerlo, se me están llevando el amor Y fue con una amiga y hasta ahora me preguntó cómo fue Lo que le daba todo Y hasta ahora me preguntó cómo fue Cómo la miro a los ojos Y hasta ahora me preguntó cómo fue Y qué será, qué será Y hasta ahora me preguntó cómo fue Y fue con una amiga y hasta ahora me preguntó cómo fue Y hasta ahora me preguntó cómo fue Se la llevó y la llevó Se la llevó y me la robó Me abandonó Y hasta ahora me preguntó cómo fue La casa, la cama, mi almohada olvidó Y hasta ahora me preguntó cómo fue Yo no sé lo que le vio Y hasta ahora me preguntó cómo fue El cartero fue lechero mejor Y hasta ahora me preguntó cómo fue Ojalá, Ojalá, W Y hasta ahora me preguntó cómo fue ¿Y cómo fue? Abriendo el portón de la casa, señor ¿Y qué pasó? El vecino me lo advirtió ¿Y cómo fue? Al preguntar la hora La gente decía las dos ¿Y qué pasó? Otro corazón que se partió ¡Qué película! Los ardientes de pasión llenos de todo Sedientos de mi piel como mis labios Que sueñan con devorar tu cuerpo Grandes O a lagos donde quisiera inundarme Brillantes y húmedos al entregarte Cuando en mis brazos juegas el amor Cuando estoy a tu lado Me olvido del pasado De tus labios me he opreso Son tus ojos Son tus labios Son tus labios Los que me han enseñado Que la vida es dura Y quien dijera No es que nunca amaba Cuando estoy a tu lado Me olvido del pasado En tus brazos todo es nuevo Poco a poco yo me olvido del pasado Cuando estoy a tu lado Me olvido del pasado Eres mi presente, mi futuro Mi otra mitad Lo bello, lo puro Cuando estoy a tu lado Me olvido del pasado Eres tú la ola Que me arrastra, que me lleva Cuando estoy a tu lado Me olvido del pasado Cuando tú no estás A mi lado Me mata la soledad Atiéndeme Yo no necesito más No necesito más No necesito nada Tu cuerpo, tu boca No necesito nada Es lo que me gusta más No necesito nada No necesito nada Atiéndelo también No necesito nada 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 Gracias.